saludos hoy vamos a trabajar óleo sobre cartón entelado o canvas panel antes de comenzar a pintar hice un dibujo en un papel de lo que va a ser el trabajo y luego lo transferí al lienzo utilizando en este caso papel carbón luego comencé a trabajar en el fondo para el fondo estoy utilizando en estos momentos verde viridia si no tienes verde viridia utiliza el verde que tengas a la mano o simplemente cambia el fondo a uno de tu gusto ahora agrego azul talo lo hice sin lavar el pincel hoy como medio cuando sea necesario voy a estar utilizando tres partes de tiner mezclado con una parte de aceite de linaza ese es el medio que yo utilizo usted va a utilizar el de su preferencia sigo trabajando con el fondo estoy agregando los tonos no lavo el pincel entre color y color si usted quiere colores puros pues puede lavarlo en estos momentos trabajo con el azul talo o talo blue les recuerdo que si usted ve los subtítulos a le aparecen y usted no desea verlos simplemente tiene que desactivarlos en su dispositivo estoy agregando en la parte superior un poco de sombra natural y algo de negro voy dando manchas no definidas estos son objetos que están en la parte de atrás que no van a tener formas definidas van a estar un tanto borrosos porque de esta manera demostramos algo de distancia y también nos da a ver que el protagonista del trabajo sea el perro que va a estar en primer plano si usted quiere puede hacer un fondo completamente liso o cambiar a un solo color usted lo va a trabajar de la forma que más le guste estoy agregando también un poco de amarillo en este caso amarillo de cadmio con un pincel suave limpio y seco procedo a difuminar una vez que termine de difuminar voy a trabajar la parte inferior del fondo para este estoy utilizando azul talo blanco y agregué también un poquito de negro lo voy a aplicar buscando respetar la forma del dibujo si se pierde no importa eso es rescatable aplicó ese tono completamente en todo lo que falta por pintar del fondo o y yo difumine un poco esta parte que recién pinté esto es opcional voy a agregar ahora unas manchas en blanco y nuevamente voy a difuminar esto para que se vea un tanto borroso no se vean definidas estas manchas hice un acercamiento para trabajar el ojo para que se pueda ver un poco mejor estoy utilizando la misma mezcla que se utilizó para la parte inferior del fondo que contiene azul, blanco y un poco de negro con esta mezcla estoy pintando el brillo o reflejo que hay en el ojo de este perrito luego con negro voy a pintar todas aquellas partes que necesiten este tono si no quieres utilizar negro puedes utilizar un gris oscuro o un marrón oscuro el gris oscuro lo puedes obtener mezclando un poco de azul ultramar con sombra tostada yo opté por utilizar el negro cada cual va a trabajar de acuerdo a sus preferencias y a los materiales que tenga a la mano agregué un poco de ese gris también en la parte o esquina del ojo voy dando la forma mientras voy agregando los distintos tonos mezclé un poco de alizarín con blanco para terminar de pintar lo que falta del interior del ojo nuevamente voy hacia el negro para oscurecer aquellas áreas que lo ameriten con blanco aclaro un poco más la parte superior del reflejo o brillo del ojo sigo trabajando con negro y definiendo el iris agregué un poco de sombra natural aunque no se nota en el vídeo esto porque el donde lo agregué se ve un poco hacia el marrón pero bien oscuro si no deseas o no tienes el tono de sombra natural lo puedes dejar completamente negro o utilizar el sombra tostada también agregué sombra natural en la parte exterior alrededor del ojo repasé el negro estoy definiendo un poco más el interior del ojo y en estos momentos hice una pequeña corrección de hacia dónde se dirigía la punta o esquina del ojo ahora utilizo negro para comenzar a trabajar la nariz mezclé azul, alizarin, un poco de negro y algo de blanco para trabajar una mancha que este perro tiene en la parte superior de la nariz o más arriba de la nariz y también por debajo de la misma ¡Gracias! 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 Con blanco voy a aclarar aquellas zonas que lo necesiten ya sea por brillos o porque hay que dar un poco de volumen como el tono que hay por debajo está claro pues este blanco se va a mezclar por parte del trono que se lo han hecho tenemos el relato de arroz con blanco del etcétera ¡Gracias! que... la ya sea por marcha estas cosas ya vamos a encontrar como todo todo Gracias. Gracias. Ahora mezclo blanco y blanco. Con amarillo para el mismo propósito en las partes más claras del cuerpo tiene unas zonas que se ven hacia el amarillo. Y ahora mezclé un poco de sombra natural con siena natural para darle el tono base en las partes del cuerpo que van hacia los tonos marrones. Gracias. 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 Y voy entonces con este tono aclarando algunas zonas en la mancha. que van hacia los que van hacia los que van hacia el marrón oscuro y otros que van hacia el marrón más claro. donde se necesite se pone el tono donde se necesite se pone el tono ya sabes que la pincelada debe ir marcando la dirección natural del pelo aquí mezcle un poco de alisarín con azul hice un tono de violeta agregué blanco en este caso es un tono bastante claro y lo aplico en la oreja Gracias. 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 Ya. Gracias por ver el video. Para la parte más clara simplemente agregué un poco de amarillo al violeta y apliqué. Aquí estoy agregando unos pelitos que son pocos, pero son largos y están un poquito hacia arriba. Continúo trabajando, en estos momentos agrego un poco de sombra natural. Intercale blanco sin lavar el pincel y con golpecitos lo voy a integrar. Nuevamente utilizo siena natural, tiene residuos de sombra natural también. Agregue amarillo y blanco y estoy trabajando con esa mezcla. Sigo trabajando con un tono de violeta. Pero en este caso un poquito más amarronado. Así que al violeta agregué un poquito de sombra natural para oscurecer, pero no demasiado. Apliqué y ahora voy con blanco aplicando. El blanco lo manché con un poquito de alizarín. Voy aplicándolo en áreas de luz. Voy a trabajar la otra oreja en la parte interior de la oreja con los mismos tonos que utilicé en la primera. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Utilizo un poco de sombra natural para ir definiendo la boca y luego la trabajo un poco más con blanco. Gracias. 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 Estoy retocando algunas áreas en negro. Estoy ahora trabajando lo que es la mancha que hay en el pecho del perrito. Comienzo aplicando tonos amarronados. Estoy utilizando o continúo utilizando el sombra natural. Si deseo oscurecer algún área agrego negro. Si deseo ir aclarando puedo ir haciéndolo con blanco o con siena natural más blanco. Gracias. 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 Estoy trabajando con negro. En las zonas oscuras están prácticamente Al borde marcando la silueta de las manchas hay que ponerlo de manera tan que no se vea como un dibujo sino que se vea como algo más natural así que puede utilizar negro o puede utilizar un marrón oscuro lo importante es que no se vean unas líneas muy fuertes muy definidas vamos a aplicar el tono y más adelante voy a estar suavizando un poco esas líneas continuó trabajando las áreas más claras como en un principio se va a utilizar amarillo con blanco y o rosa con blanco alizarín o carmesis sería continúo trabajando intercalando los tonos y aquí voy a suavizar un poco las líneas de la mancha del pecho esto lo hago haciendo pinceladas que parezca que hay pelos saliendo de la forma de la mancha estoy aplicando aquí un poco de blanco para mezclarlo con el amarillo que ya estaba en el lienzo aplicado en esta área específica suavizo un poco esa forma de la mancha estoy trabajando un lado y el otro a la vez no trabajo solamente en un no me enfoco en un solo lado solamente porque a veces nos enfocamos y luego nos damos cuenta de que al poner los demás colores como que no es lo que estábamos buscando así que vamos trabajando en general para ir desarrollando el trabajo de manera así general voy a suavizar un poco la forma lo hago dejando entre ver que hay algunos pelitos que empiezan y no no en la misma posición unos más arriba que otros o que salen de la mancha en distintos tamaños vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a trabajar de manera general rescatando aquellas partes que he perdido un poco ya sean tonos oscuros o tonos claros marcando un poco más la dirección del pelo en algunas zonas vamos a ver vamos a ver bien vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y se ve muy como esponjoso. Y no quiero que se vea así porque no es así. Esto aparte es opcional. Yo decidí hacerla. Depende de cómo le haya quedado. Pues usted decide si la hace. Si difumina o no. Ya luego de esto lo que queda. Lo que queda es algunos detallitos. Algunos pelitos que hay que hacer. Que todavía no se han puesto. Bueno amigos. Este video no queda mucho más por explicar. Así que yo me voy despidiendo. Te dejo por el final del mismo. Y será hasta el próximo. Bye bye. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.